La Baja 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 Mira No te preocupes Tranquilízate, ¿sabes? Tranquilízate porque a lo mejor la Baja no llega a buscar ¿Por qué no cogemos un poquito de sol y tomamos agua de lluvia? Que es lo más lindo que hay ¡Luz de sol y lluvia! Por favor, eso es una felicidad pasajera ¿Y eso no le tienes miedo a la Baja? Al contrario, tengo mucha curiosidad por saber lo que va a ocurrir más allá de la Tierra ¿Y por qué no le tienes miedo a la Baja? ¿Por qué no le importa lo que hagamos? La Baja va a venir de todos modos y nos va a comer a todos ¡Ay! ¡Ay! ¡No me digas eso, no! ¡Ay! ¡No me digas esa palabra que no me gusta! ¡Pero cálmate! ¡Es la verdad! Dos pedazos de grama como tú y como yo ¡Si no nos morimos de viejo! ¡Nos morimos porque nos come una Baja! ¡Ay! ¡No me digas tu palabra! ¡Me pones muy nervioso! ¡Pero cálmate! ¡Una granita tan linda como tú no merece tanto sufrimiento! ¡Ay! 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 ¡Me gustaria andar de sol y de lluvia! Ay, si cuando yo me salto de sol y de lluvia, me hizo una contentura y me fue muy incontento. Ay, satisfecho, lleno. ¿Ves? Eso es lo que está mal. Las alberas de sol y de lluvia son una cosa pasajera, no son nada trascendentado. Ay, si pudiéramos salir de aquí corriendo. Ay, si tuviéramos piernas para correr o alas para volar. Ay, todo sería tan maravilloso. Pero es que no puedes hacer nada de eso. Las simitas como tú y como yo pertenecemos aquí a la tierra. Yo lo que me salga, lo cojones. ¿Me aceptamos? Escucha, escucha. Sí. Sí, fíjate, fíjate, Juan. Parece que se acerca una vaca. Ay, ¿qué le dieron a eso? No me digas eso, que me lo vieron. Pero atápate. Ese es nuestro destino. No podemos hacer nada contra él. Ay, mira. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes lo que? Lo que dicen por ahí. Dicen que cuando una vaca te coge, ay, es una muerte muy terrible. ¿Por qué? Porque no es una muerte rápida, no, no. Cuando uno lo corta de raíz, uno sigue vivo unos cuantos días en los que se desequilada. Y si hay un humado animal que vete con un tiento con agua, pueden vivir unos cuantos días, sí, sí. Pero será una muerte muy lenta, porque sabes que nunca más echarás raíces y que morirás prontamente. Dicen que los estómagos de las vacas son muy húmedos y que cuando otro día te comes, llegas allí enterito y esperas junto a otro y te besos en lo que llega la noche. ¡Ay, Dios mío! Y en la noche sigue así, porque por las noches la vaca te come la tierra y entonces empiezas a masticarte a poquito a poco y te vas a ir drogando todas tus partes y tú sabes cuál es tu pichino, cuál es tu daño, eso es una muerte espantosa. ¡Ay! ¡Ay! Por favor, no seas tan histérico. La vaca no ha llegado. ¿Por qué no te acerques si me das un abrazo? ¡Ay, Dios mío! ¡Alvídate de los abrazos! ¡Que la vaca viene por ahí! ¡Dame un abrazo, por favor, Juan! ¡O sea, está intransigente! ¡Ay! ¡Alvídate de los abrazos! ¡La vaca viene por ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo siento, lo siento! Lo siento mucho, Juan. Trate todo lo que puse. ¡Adiós! ¡Ay, qué sucio! ¡Una gama artificial! ¡Ay, señora vaca! Por favor, no me pongan a mí y se sienta algo muy justo. ¡Ay, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!